24 de la mañana, a propósito de este tema de la detección, no detección, de la avioneta que se estrelló el pasado domingo en la provincia de Manaví, tenemos como invitado esta mañana al señor subsecretario de Aeronáutica Civil, el ingeniero Carlos Jacome, para que nos explique un poquito más de lo que hablábamos en una nota anterior acerca de los radares. Buenos días, bienvenido. Gracias, buenos días. Nuestras declaraciones fueron claras, concisas el día de ayer. Ayer, nosotros lo que comentamos fue respecto al control que se tiene como aviación civil. Nuestra aviación civil se encarga de controlar y asegurar que el espacio aéreo pueda tener el suficiente espacio, si lo llamamos así, para que los aviones lleguen, pasen por Ecuador, aterricen los que tengan que aterrizar o sobrevolar con la seguridad operacional justamente que se requiere. El ministro de Transporte decía que al Ecuador le conviene tener la mayor cantidad de radares aéreos para detectar quienes sobrevuelan nuestro espacio aéreo y poderles cobrar un impuesto. Precisamente, no es un impuesto, es una tasa por un servicio. Precisamente eso no lo teníamos antes en esta administración, en el gobierno actual, hemos dado ese salto. Se están invirtiendo más de 14 millones de dólares solo en radares, de un proceso de 50 millones, y esto nos va a permitir que el control del espacio aéreo en altura y en espacio como tal tenga mayor control. Podamos nosotros ahora sí pedir que las aeronaves que pasan por Ecuador tengan que pagar una tasa de control. Ese es el servicio que nosotros damos en Ecuador. Vemos a qué altura están, cómo están frente al espacio aéreo, si es que hay otras aeronaves en la misma circunstancia. Y también ponemos las reglas claras para que las aeronaves que quieren pasar tengan que pagar el FI o la tasa sobre ese servicio. Es decir, que de tres radares que hay actualmente en Quito, Guayaquil y San Cristóbal y la parte del archipiélago de Colón, habrían cuatro más, Cuenca, Manta, Shell y La Tacunga. Con este de La Tacunga se piensa complementar el que existe en Quito. A ver, el radar de La Tacunga es un proceso especial, es una multilateración. Por lo que la vegetación, las cordilleras y todo lo que tiene cercano el radar del aeropuerto de La Tacunga, se necesita tener antenas especiales que puedan ayudar a la visualización de las aeronaves para el aterrizaje y despegue en La Tacunga. Y efectivamente, tenemos el radar que vamos a instalar en Manta, está instalado, estamos poniéndolo en funcionamiento en los próximos días. Tenemos el de Cuenca y vamos a tener otro más en Shell, que nos permite cubrir todo el Ecuador respecto al servicio de aviación civil que tenemos. Y vale la pena también mencionar, para que los ciudadanos conozcan, estamos cambiando el radar de Quito, lo estamos pasando a un monte que se llama El Inga, muchos deben conocer, está al lado de Lilaló. ¿Qué nos va a permitir la visualización en aproximación que necesitamos para el aeropuerto, el nuevo aeropuerto de Quito? Teníamos ciertas obstrucciones respecto a la aproximación de los aviones al aeropuerto nuevo de Quito con el radar que tenemos en Monjas, entonces ahora le estamos poniendo otro radar adicional en El Inga para mejor cobertura del servicio civil que damos como aviación civil. Ahora, Ingeniero Jacomen, usted hace hincapié que estos radares son civiles para vuelos legales que reportan un plan de navegación y que pasen todo bajo el marco de la ley. Necesariamente los aviones tienen una opción, los aviones tienen una opción de prender un respondedor o un transponder que da la información al radar secundario que tenemos nosotros en Ecuador y con los que manejamos aviación civil. Hay dos tipos de radares, un primario y un secundario. Nosotros manejamos los secundarios, con ellos nos comunicamos con la aeronave, esto es de manera electrónica, y la aeronave da sus características a nuestro radar para tenerlo en la base de datos y poderle ayudar, sostener y manejar mientras está en el espacio aéreo ecuatoriano. Estos radares, perdón que le interrumpo un ratito, me explicaba ayer un ex comandante de la Fuerza Aérea, detectan aeronaves que sobrevuelan el espacio que está en el marco de influencia de estos radares, y mientras más pequeña sea la aeronave, más pequeño es el espejo que va a rebotar la señal, la radiofrecuencia que emite el radar. Precisamente con estos radares podemos determinar la capacidad, el espacio que está ocupando este... Y con esos detalles vamos a saber cuánto combustible tiene, hacia dónde va, cuál es el espacio aéreo que va a ocupar, a qué altura va a estar, y eso nos permite, como le decía, controlar el espacio físico de las aeronaves para que no sucedan eventualidades que podrían darse tranquilamente. Ahora, hay dos ámbitos de control, el de la aviación civil con radares secundarios, y ayer nos explicaba un ex comandante de la Fuerza Aérea que estuvo varios años como comandante de la FAE, el general Osvaldo Domínguez, en la nota. No sé si podemos rodar a nuestro productor Fausto Molineros para explicar un poquito más la de radares avioneta, de cuál eran las actividades de los radares civiles y de los radares militares, según un ex comandante de la FAE. Veamos, revisemos nuevamente. La Dirección General de Aviación Civil solo tiene la capacidad de controlar los vuelos legales que reportan un plan de navegación, según el director del área respectiva. Totalmente una operación ilegal que la Dirección de Aviación Civil no tiene competencia en esta actividad. Nosotros controlamos el espacio aéreo adecuadamente, tenemos operativos todos los radares secundarios. Los radares secundarios son los usados por la Aviación Civil y en Ecuador hay tres, uno en Quito, uno en Guayaquil y otro en la isla San Cristóbal. Todos nuestros sistemas de navegación aérea, el rato del accidente, estuvieron funcionando. Nuestros radares civiles ecuatorianos y los radares civiles colombianos no han detectado esta bomba. Incluso el Ministerio de Transporte anuncia que colocará nuevos radares españoles y franceses en Manta, Shell, Cuenca y La Tacunga. Radares para aterrizaje, para la torre de control, para la comunicación del avión. Desde el año anterior se firmó un proyecto por un total de 50 millones de dólares. Sin embargo, en cuanto a la avioneta mexicana que sobrevoló territorio ecuatoriano de una forma clandestina. Pretendieron volar en la noche, sin luces, a baja altura. El ex comandante general de la Fuerza Aérea Ecuatoriana, Osvaldo Domínguez, afirma que su detección le correspondía a otro tipo de radares. Los radares militares están hechos para proteger elementos estratégicamente importantes de la población. Por ejemplo, los puntos de la refinería, los oleoductos, las pistas aéreas. Por lo tanto, hace recomendaciones. Creo que es una tarea importante del Comando Conjunto el encontrar y determinar áreas sensibles para proteger y ubicar varios radares con diferentes características y así procurar que no se vuelva a producir una situación como la que pasó. En Quito, Gustavo Espinosa, Ecuador TV, su televisión pública. Señor subsecretario de Aeronáutica Civil, como hemos escuchado el general Osvaldo Domínguez, usted ya nos ha explicado el ámbito de los radares civiles. Él nos hablaba de los radares militares. Así como él decía que hay radares militares que controlan áreas específicas. Ustedes, por ejemplo, nos contaba que el radar de Quito va a ser movido de monjas hacia el cerro de Inga para tener mayor control del nuevo aeropuerto. Entonces, están claras las actividades de aviación civil y aviación militar. A ver, yo creo que estamos elucubrando y eso fue nuestra principal causa para aclarar este proceso. ¿En cuanto a qué se ha elucubrado? En que estamos tratando de justificar un vuelo ilícito, un vuelo nocturno a baja altura, queriendo de alguna manera salir del control normal que tenemos en aviación civil. Este proceso tiene que estar claro. Si es que usted está trabajando en un proceso ilícito, los riesgos son altos. Como lo dijo ayer el director general de aviación civil, este fue un vuelo suicida. La persona que estuvo volando sabía que podía pegarse contra una peña y lo hizo. Y se murieron las personas. Lamentablemente tengo que ser así de fuerte para decirles que no podemos en ningún momento decir que esto está controlado de una manera o controlado de otra manera. Lo ilícito se controla o se da con las consecuencias graves que puede tener el momento que usted está pasándose de la ley. Si la ley le da unos ciertos lineamientos y esos lineamientos no han sido cumplidos, necesariamente va a tener consecuencias graves. Esas son las consecuencias. Hoy no podemos contar qué pasó. Si es que estaban llegando, saliendo de Ecuador, si es que estaban yendo a una pista clandestina. Porque no había plan de vuelo. No sabemos absolutamente nada. Y es más, la aeronave fue desprovista de todas sus funciones específicas para lanzar una señal el momento que hubiera habido un accidente. No tenía esta baliza, ¿no? Una baliza que es la que dispara. Exactamente. Entonces, mire, esos detalles tenemos que considerar. No sé si es que el radar primario, un radar secundario, un fuerte militar o una persona... Claro, usted habla de su ámbito, el ámbito civil. Mire, ni siquiera estoy hablando de eso. Estoy hablando de un proceso ilícito. Ellos sabían que nosotros tenemos el control de Ecuador. Un vuelo realmente clandestino. Y por tanto, por supuesto, por eso dicen, ¿sabe qué? Volemos a baja altura, volemos sin plan de vuelo, volemos a oscuras. Por favor, ¿a quién se le ocurre en una aeronave? Ni en un carro usted anda en la carretera sin luces donde no hay una luz guía. No lo puede hacer. Entonces, yo creo que deberíamos nosotros enfocarnos más en el problema que tenemos en este momento, que es problema fiscal, un problema de delito, y vamos a buscar las consecuencias de ese delito, a ver de quién es la aeronave, cómo ha sucedido esto, cuáles son los controles que seguramente se aplicaron y no dieron resultados, o las partes, como tomo las palabras del general Domínguez, las partes que seguramente son importantes y que vamos a necesitar poner otros controles adicionales que tal vez no los tenemos, o activar otro tipo de alarmas que son necesarias o no fueron necesarias. Recordemos que los vuelos ilegales, los procesos ilegales, los vamos a seguir teniendo hoy y en cualquier momento en el Ecuador. Muchísimas gracias, señor subsecretario de Aeronáutica Civil. Hemos revisado un tema que toda esta semana ha hecho noticia y que por fin se han puesto hasta el momento los puntos en claro. Solamente faltaría el informe de la Junta Investigadora de Accidentes. Necesariamente esperamos unos cuantos meses para poder dar ese informe. Es un informe obviamente netamente técnico que va a determinar todas estas inquietudes que les acabo de comentar. Ingeniero Carlos Jacome, gracias por comparecer aquí ante la Televisión Pública.